Es otra de las modificaciones que queremos hacer a la ordenanza. La misma establece que la primera vez se va a realizar una observación sobre el propietario del caballo y la reincidencia sí va a ser sancionada económicamente. Pero hoy es 350 pesos aproximadamente. Es una suma muy irrisoria, por lo que queremos una modificación en eso, llevarlo a 2 o 3 mil pesos para que la gente sienta en el bolsillo y cuide el animal. Porque que se te escape una vez es posible, son animales, puede haber un descuido. Pero que se escapen permanentemente, como pasa en la zona de Santa Isabel, como pasa ahí en la zona de Tres Cruces, en la entrada de la ciudad, en la avenida Lívaro, en todos lados. Porque si sigo enumerando voy a enumerar cada rincón de nuestra ciudad. Entonces a veces nos damos cuenta que son los mismos caballos. Encontramos la misma lluvia con el mismo potrillo o una vez a la otra semana de nuevo. Bueno, hay que tener una tenencia responsable por parte de los propietarios de sus animales, que en muchos casos son el ganapán de todos los días de mucha gente. Entonces que lo cuiden, es cuidar su trabajo, cuidar al animal. Porque después cuando hay un accidente, nunca aparece el dueño. ¿Cuál podría llegar a ser la solución con la protetora de caballos libres? Y justamente nosotros saldríamos a la calle a recoger esos animales. Ellos realizarían el cuidado, que es uno de los temas que también nos preocupa. Porque no podemos llevar un animal y dejarlo en un campo que no sabemos si va a estar en buen estado, si va a comer, si sufre alguna enfermedad y se termina muriendo. Y ahí se arma un escándalo bárbaro. Entonces lo que queremos es que lo cuide durante los días que sea necesario, gente responsable. Y en algunos casos, bueno, daremos cuenta a Fiscalía y se terminará entregando el animal a esta protetora, que después busca gente que los adote. Y ellos continúan el seguimiento de esa adopción. Pero no para que el caballo sea maltratado ni mal usado. Carlos, volviendo al tema de los controles de los fines de semana. ¿Se viene un fin de semana largo, feriado de carnaval? ¿Va a haber alguna operativa especial? Sí, ya lo estábamos planificando en el día de hoy. Y aparte sabemos que el feriado largo trae mucha gente a Rivera por turismo o gente que está fuera de la ciudad por estudios y cosas así. Y eso a veces genera descontrol. Y queremos permanecer en las buenas cifras que estamos teniendo en el tema tránsito. Y la única manera, como lo decía al principio de la nota, es la fiscalización, es la represión, es la aplicación de multas, que a mucha gente no le gusta, pero que a nosotros nos parece extremadamente necesario para poder mantener la seguridad de los riverenses. Porque a veces no tenés que solo estar cuidando al que comete infracciones en forma reiterada, sino al resto de la gente que a veces terminan siendo víctimas inocentes de algunos desubicados.